El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha ordenado la limpieza de cauces y barrancos de la ciudad, una tarea que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esta decisión llega tras años de inacción estatal y reiteradas peticiones ignoradas, según ha declarado el Edil. El ayuntamiento está haciendo algo que no tiene que hacer, pero ante el silencio, la indolencia y la falta de acción hemos tenido que intervenir, ha afirmado en un vídeo compartido en redes sociales. La reciente dana que afectó a la comunidad valenciana ha incrementado la preocupación por posibles lluvias torrenciales, lo que ha llevado a Elche a actuar con rapidez. Ruz ha visitado zonas críticas como el barranco de San Antón y ha supervisado las primeras labores de limpieza. Este barranco lleva más de una década sin limpiarse, ha explicado, detallando que cañas, broza y basura acumuladas podrían agravar futuras inundaciones. En otro vídeo grabado en el barranco de Los Arcos, Ruz aparece junto a Cayetano, un vecino afectado por la falta de mantenimiento. Es un tapón enorme, hemos enviado escritos, pero nadie nos ha hecho caso, ha señalado el vecino, reflejando la frustración de los vecinos. Las imágenes muestran la densidad de la maleza y los riesgos que representa para la seguridad local. El alcalde ha insistido en que ante la falta de actuación el ayuntamiento limpiará con sus propios recursos, aunque considera que estas intervenciones deben ser financiadas por el ministerio. Además, Ruz ha exigido que si el gobierno no actúa, transfiera las competencias y los fondos necesarios al consistorio. De esta forma, el alcalde de Elche se ha hecho viral y se ha enfrentado directamente contra el ministerio de Teresa Rivera, que lleva años abandonando los cauces y barrancos de España y prohibiendo que los propios agricultores o alcaldes hagan esa labor. Pero todo apunta a que el alcalde de Elche va a ser el primero de muchos que ya se han empezado a sumar a esta iniciativa en una especie de rebelión local contra el Estado. Estamos en el barranco de Los Arcos, otro de los barrancos en los que el ayuntamiento está interviniendo sin autorización de confederación. Tenemos que recordar, estamos con Cayetano, que es vecino de la pedanía, que esto es competencia del ministerio, esto es competencia de la señora Rivera, que el ayuntamiento está haciendo algo que no tiene que hacer, pero ante la indolencia, ante el silencio y ante la falta de acción, después de décadas, dice Cayetano que nunca, pues hemos tenido que intervenir. Cayetano, ¿por qué os preocupa tanto esto? Bueno, nos preocupa porque aquí tenemos un barranco lo suficientemente ancho como para recoger una cantidad de agua, pero ahí delante de mi casa tenemos metro y medio de ancho, otro metro y medio de altura, en cuanto a que tenemos 15 metros de ancho. Entonces, ahí está aquello lleno de cañas, lleno de broza, de maleza y claro, ahí hay un tapón enorme. ¿Habéis denunciado ya esa situación antes? Sí, anteriormente ya lo hemos instruado, estuve con la cooperación primero de Jucca, después con el Segura, mandé unos escritos a OMAC y de momento nadie me ha hecho caso. ¿Y la respuesta del ministerio cuál ha sido? Bueno, del ministerio, ninguna. El de esto, la cooperación del Segura, me dijo que no era competencia suya. Después le dije que yo limpiaría el barranco y cuando le dije que iba a limpiar el barranco me dijo que entonces tenía que pedirle peniso a ellos. Claro, o sea, es todo absurdo. Bueno, pues ya está bien. Lo que decimos es que ya está bien. El ayuntamiento va a actuar, vamos a limpiar, pero Confederación tiene que hacer algo. O nos autoriza definitivamente a mantener los barrancos y nos paga la cantidad que esto supone o actúan ellos. Lo que no puede ser es que esto siga así ante una amenaza de Dana. Gracias Cayetano. Seguimos. Muchas gracias. Gracias.